Buenas a todos, bienvenidos a otro video de Battlefield 3, otro video de esas partidas normalillas Y bueno, pues me apetecía grabar algo y me puse a grabar esta y como salió bien, normal 16-2 creo al final Bueno pues, aquí se queda, ahí está la primera baja, llega uno con el jeep, lo cargo Ahí voy a recoger el LAV, pero bueno, como veis está hecho polvo, así que al final cojo el coche ese que hay al lado Llego hasta E, estamos aquí, veo allí en el minimapa a dos, gracias al video veo a dos, pero yo solo vi a uno Y bueno, me confié pensando que solo había uno, iba, ahí me estoy acercando a él, voy a acuchillarle Pero veo que se gira un poco y digo, uy este me ha visto, así que le disparé por si eran moscas No había visto al segundo en su momento, nada más que lo vi aquí en el video, así que, bueno, yo me dedico a capturar Tranquilamente me acerco por la base, empiezo a capturar, me llueve un helicóptero Y ahora despistado, me pongo por aquí y desde arriba, pom, 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 y me mata el segundo que había Como nadie me reanima, pasamos más adelante en el que cojo el caza Lo veo disponible, digo voy a por él Aquí con el caza Al principio, veis que tengo delante ahí el helicóptero, digo, ah, por el helicóptero, por el helicóptero Pero espérate que si no me paso Empiezo a frenar, el caza no avanza porque frena demasiado pronto Acelero, hay una grúa, tengo que subir, baja que no se me escape ese helicóptero Empiezo a disparar un poco, le doy Me mueve, acelero y ahora sí que sí, me lo cargo Sigo hacia adelante, ahí pasa el caza enemigo Y vamos a acelerar esto porque es un Dar vueltas y dar vueltas Y frenando, acelerando, frenando, acelerando Vuelta por aquí, vuelta por allá No hay manera de quitarse ese caza del culo Así que como La gente que usa cazas así me calfa Y digo ya, voy a seguir jugando que me estoy cantando ya Alguien me lanza un misil No el caza porque el caza me está disparando Así que salto Y bueno, bajamos ahí a capturar Me quedo por aquí arriba por si había algún sniper Como no veo a nadie disparando Bajo abajo a ayudarles Terminamos de capturar, me monto aquí Y no vamos a hacer que nos la están quitando Nadie se monta Doy marcha atrás, vuelve, se pone delante Al final se monta Bueno, si te estoy invitando, por favor Sube Aquí entramos en C Choco ahí, me bajo Voy a entrar por detrás Si se quiere quedar delante que se quede Suponía que estaría aquí Así que nada, me mato Y vamos a capturar de nuevo C Ahí le disparan al tío Lo veo en el minimapa Me acerco y mato también a él Y Aquí me quedo Tiro un botiquín Aunque se había tirado él Pero Me tiro yo también Ahí estamos Capturando C A velocidad rápida Nos movemos Y ahora Torpe de mí Veo ahí una luz Le disparan a mi compañero Mi compañero va Bueno, me matan No le veo yo Y yo con 20 Bueno, como veis ahí Con 11 balas todavía Que podría haber aprovechado Salgo, empiezo a disparar Como un loco Bueno, me matan Nadie me reanima Así que aparecemos de nuevo en C Para vengarnos Vamos a vengarnos de este tío Tú me has matado Yo te voy a matar a ti ahora Ahí lo veo pasar Le doy unos cuantos tiros Pero no lo mato Se me escapa Voy por aquí Ahí me encuentro A un enemigo Disparando a mi compañero Digo ¿Tú a quién le disparas? Ahí me está disparando Desde lejos El mismo que me ha matado antes Pero no consigue matarme Me deja 27% Botequín Y aquí llega mi venganza Cabrón No sé dónde estaba Ve ahí el láser Y me matan Me matan Me matan Bueno, tengo un rato Hombre Me matan a mi compañero Me lo animo Vamos por aquí Y chan, chan, chan ¿Dónde está? ¿Dónde está bonito? ¡Hombre! Escondido tras del tren Seguimos avanzando Voy a capturar A Cuando llego A Me encuentro a uno Pero no me da tiempo A esconderme Como veis Ahí sale Me voy a esconder Muerto Bueno, tranquilo MJT Follow No sé qué Te voy a matar otra vez Me reaniman Antes de poder hacer spawn Digo, bueno Vamos a buscar Aquí matan a uno Es un apoyo Este no es No, no, no Yo tengo que encontrar a otro Me voy por aquí Veo algo en el minimapa Se cargan un compañero mío Y digo ¿Quién eres tú? ¡Ah, no! Mi ingeniero ¡Qué casualidad! Vamos a ver quién eres ¡Venganza! MJ Reanima mi compañero Y nos vamos hacia B Llegando a B Veo uno detrás de los tubos Eso está allí Digo Voy a entrarle por detrás Ahí veo otro Me encargo Venimos por aquí Vamos por aquí Anda Iba a cuchillarlo Pero no me ha dado tiempo Bueno, ahí veo otro Le disparo Fallo Saco la pistola Y digo Tú te vas a morir Suerte que tuve también Pero bueno Como ya habíamos terminado Paso hacia adelante Y capturo B Nos vamos un rato Hacia adelante Hasta C Que nos la estaban quitando De nuevo Son por aquí Ahí está el primero ¿Dónde vas? Voy a reanimar Este compañero es mío Le disparan a otro Por detrás Mato al de atrás Y reanimo al de atrás Esto ya es casi Final de la partida Vamos Hacia D Que es la última base Que nos queda Capturar Aunque nos están quitando Otras Y aquí quiero que Fijéis que paso No oigo nada Y de repente ¡Granato! ¿Qué ha sido eso? Me giro Y ¡Coño! Que me mata Que me mata Me puse un loco Porque digo ¿Cómo no me ha matado? Se ha pasado por delante Suya Y bueno Ya termina la partida Hay un 16-2 Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!